Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con usted... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unir a nuestra gran familia. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este vídeo. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente vídeo. 3, 2, 1... Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos Marvel 616, un canal que hace parte de una familia de cuatro canales conformados por el universo compartido de YouTube, conocido como Archivos Digital Coming Universe. Que ustedes encuentran un logo donde aparece una letra encerrada, que es el logo que nos identifica a gran familia, pero que no solamente agrupa a ese canal, que también representa el canal de VW, sino que también representa a este que está aquí encima, que es Memory Alpha Archivos Star Trek. Y el otro logo que es nuestro canal principal, Archivos DC Universe. Y obviamente en nuestro canal, en este caso, nuestro canal Archivos Marvel 616 que ustedes ven en la parte superior de este logo. Bueno, bueno, ¿cómo describimos este comienzo de, llamémoslo, episodio de la nueva serie de Loki interpretada por Tom Hiddleston? Es espectacular, es una cosa que yo creo que para una vez lo digo, 10 de 10 y es un inicio interesante. Tienes una serie de aspectos que te cogen los flashbacks de las películas, que básicamente yo creo que lo que hemos visto de Loki es el episodio 0, o el episodio menos uno, luego episodio 0 y luego episodio 1, como va. Pero bueno, realmente donde uno ubica el episodio 0, como lo llamo, no es un episodio como tal, sino que lo describo de esta forma, es los pocos segundos o minutos de la escena de Endgame, cuando se roba esa, porque todos la conocemos, hay que decirlo, que es la escena cuando Loki, después de que ha sido apresado, de alguna manera, recordemos, cuando están devolviendo la escena de infinito a sus respectivas líneas temporales, vemos esa escena donde se roba el tercer acto y escapa, bueno, ahí, eso, hasta ahí. Pero ustedes saben que como aparece este logo que hay aquí, alerta, spoiler, siempre, de alguna manera, algunos youtubers o algunas personas, para poder analizar correctamente a profundidad de qué trata o cómo va el episodio, necesitamos a veces explicarlo primero que sí, y luego con spoiler, siempre ha sido, obviamente, casual, no necesito explicarlo, solo les digo una cosa, que antes de ver este video, si no han visto el episodio, no vean el episodio, perdón, no vean el, el cap, el, esta review, sino antes, primero vean el episodio, sí, véanlo, véanlo, y luego ustedes hacen su propio criterio, yo digo que hay una cosa, seré buena, seré regular o seré mala, sea cual sea, de cualquier parte, de cualquier producto, véanla completa, ármense de un criterio con palabras justificadas, por ejemplo, como aquellos que criticaron positivo o negativamente la serie Modoc, yo tuve una crítica más justificada, porque en mi caso, bueno, obviamente está complementada con otro, con un video que hace poco ya había publicado en el canal, obviamente ustedes se darán cuenta donde dice el Modoc, sí, un pedacito abierto del video, que ese se lo encuentran en la descripción de este canal. Bueno, entonces lo que yo quería decir con esas cosas es que es un episodio que realmente vale la pena, tiene el toque de humor que hacía falta, tiene obviamente momentos serios, tipo series de detectives, tiene una serie de mezclas de, por ejemplo, ese tono que me recordó muchísimo a una serie de Cartoon Network que se llamaba El Escuadrón del Tiempo, de mediados del año 2000, de casi finales de, bueno, de comienzos del año 2000, más o menos, sí, y justamente ese TWA que ha sido mencionado durante todos los trailers tiene una cosa muy en común con estos y es que son una especie de cuadrón del tiempo, diríamos que aquí a Loki parece que fuese Otto, el famoso niño protagonista huérfano de la serie, Brito Velardo es la actriz que interpreta a Hunter, que es Bumi Mosaku, que hace parte del miembro de la teoría que es la ruda, y nuestro querido L3000 pareciera que cayera en manos de alguien que posiblemente sea la mismísima, llamémoslo así, como Owen Wilson, aunque en este caso no es una máquina, el mismo Mobius, bueno, claro que esa versión tiende a ser como algo diferente, claro, hasta que, o sea, es como el trasfondo, ¿no? Fuera de eso también tiene un toque como influencia de ese tipo de historias de ciencia ficción cómica, como lo hace Rick and Morty, por algo tienen un gran escritor que ha llegado a la serie, también hay que decir que este primer episodio que hemos visto, donde la autoridad de variación temporal va justamente a tener un papel importante en los seis episodios confirmados cada miércoles, para Latinoamérica es casi dos o tres de la mañana, más o menos, alrededor de esas horas, se está estrenando en Disney Plus, y obviamente pues hay que verlos con detenimiento porque ya en este primer episodio nos han dado muchas pistas rápidas del posible villano o villana, bueno, vemos una escena más o menos ya debido a los flashbacks de las películas, vemos esos aspectos del pasado, del presente y el futuro de Loki, de cómo se crea este organismo, la autoridad, la autoridad de variación temporal, y justamente aquí ya nos explican el concepto definitivo de lo que es un móvil perverso, entonces yo creo que aquí es importante, que por aquí ya hemos comenzado algo, primero están las dimensiones mágicas, que es por el lado de las historias de Doctor Strange, y lo de Wanda Máximo en WandaVision, por algo que WandaVision no vemos muy diverso, pero lo vamos a ver o lo hemos visto en la primera película de Doctor Strange, cuando se enfrentaron a Dormán. Por otro lado, aparte de eso, están las dimensiones espaciotemporales, entonces aquí ya podemos conectar las dimensiones cuánticas, entonces aquí ya empieza a estar el papel del reino de la línea del tiempo y del espacio. Otro derivado, pero lastimosamente no lo van a manejar, que es lo que muchas veces llamamos tierras alternativas, que son realidades o líneas temporales completamente independientes, que nunca se derivaron de una misma línea temporal y que quizás es el trato más controvertido del famoso Spider-Verse. Corrijo, obviamente, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a corregir? Que simple y llenamente no confundamos, porque yo también cae en ese cuento, de que el mundial son funcionales con tierras y líneas temporales por igual. Entonces, es bueno tener en cuenta que este multiverso está categorizado, hay un multiverso de líneas temporales, de dimensiones mágicas, tierras alternativas, que las tierras alternativas no las vamos a ver acá, o realidades alternativas, porque son, digamos, son como universos, aparte, que nunca se formaron de alteraciones temporales. Entonces, ese tipo de multiversos, como los que nos mostraron en películas como Spider-Man, un nuevo universo, o dentro de Spider-Verse, ese tipo de multiverso no lo vamos a ver nunca, al menos no con Marvel Studios por ahora. Simplemente lo que tenemos es lo que nos dan, es lo que hay. Y el episodio nos ha sido muy claro. Obviamente, hay una serie de personajes que tienen un antagonismo, otros van a ser como una especie de aliados de Loki. Aquí vemos una actitud un poco de Loki, que se mantiene en la época del 2012. Es una versión de una realidad de la línea temporal principal alterna. Obviamente, pues no voy a decir el número de la realidad alterna, porque pues es más bien que quedó trabajo para todos los espectadores que investiguen justamente los aspectos de esta serie. Obviamente, también hay que decir que es un episodio que juega muy en contra del comienzo de Loki, pero como va al paso del tiempo, sobre todo el papel de Mojus, es uno de los que va a motivar a investigar el caso. Esto le va a permitir, digamos, de que lo que aquí llamamos variante, o que nosotros en otros universos de ficción llamamos anomalías, va a permitir ser sobre todo como un personaje clave para resolver el misterio que está involucrado en la serie. Y la serie empieza a cumplir con ese objetivo, sobre todo las escenas ya dentro de la dimensión donde opera la TWA, nos deja claramente la existencia de unos seres cósmicos que están vinculados a la función del trabajo, del manejo del tiempo y del espacio. Ahora sí, pasando justamente ya la parte con spoilers, bueno, ya vemos una historia un poco más... muy apegada a lo que se supone que es la historia de Loki, y nos va a contar todo lo que ha sido su pasado, lo van a despojar de sus poderes, tiene una especie de dispositivo que nulifica sus propios poderes, e incluso en la TWA no funciona siquiera sus poderes como tal. Eso ha sido muy claro. Y obviamente, hay que decir que el papel del otro personaje, de Rabona, aún no lo hemos visto muy bien, entonces apenas estamos viendo una serie de imágenes que involucra justamente el papel importante que está teniendo cada personaje en la historia, y eso es lo fundamental. Bueno, también cabe citar que vemos otros personajes como, bueno, por ahora se ha confirmado a Rabona Renslayer, que hasta ahora parece ser entre los más sospechosos, puede ser alguien que trabaja como un incorriente, vemos a una persona que han estado en diferentes épocas, creo que en el siglo XVI o en el siglo XIX, y en esos periodos de tiempo hemos visto una niña, o al menos una persona pequeña, donde está justamente cuando aparece Owen Wilson investigando, antes de hacer un reseteo para limpiar la línea temporal completamente, es que vemos una escena de una persona como muy inocente, entonces parece ser lo que es un infante muy sospechoso, no sabemos si es algún tipo de transformación, ya se ha dado la pista de que hay una versión alternativa de una línea temporal de Loki, o sea, menciona la amenaza, no lo mencionan como nombre ni como otro, a pesar de que se conoce que Loki es un personaje género fluido, esto no significa que a pesar de que no tiene ni una identidad de género definida, acá simplemente la describen como la, no como un el, pero de pronto se refiere como esa versión, como no se manifieste en su lado femenino, entonces como en este caso solo hemos visto solamente esta interacción de como es apresado, cuando el personaje de Mobius, en este caso interpretado por Wilson lo interroga para saber cuáles son sus motivaciones, por qué lo hace y básicamente paso a paso durante el episodio como que le va haciendo perder el interés de su ser de ambición, de ser el rey de todo, el que conquiste todo el universo, digámoslo así como en el caso de Loki, y vemos que de alguna manera al ver lo que es la línea temporal, o lo que para él en este caso, este Loki de 2012 alterno, ve de cómo está marcado su destino, él empieza poco a poco rápidamente a aceptar su papel en la línea temporal, entonces al final vemos que a pesar de que sus intentos son fallos de escapar, vemos que empieza a hacer y a colaborar con la, o a empezar a colaborar con la agencia, bueno, el papel de, en este caso obviamente, vamos a ver justamente, otro personaje que me pareció curioso fue el de Casey, el recepcionista, vuelve a ser el personaje tonto, vemos a uno de los personajes icónicos de las voces de doblaje, a Tara Stroud, que hace la voz del famoso Miss Minutes, que es un reloj parlante, que es una mascota, que es propiamente la TWA, que le enseña el actor, que es de cómo funciona la TWA a Loki, le explica de cómo, que hubo una serie de guerras temporales, que se dan a entender que se deriva, que una época que hubo una serie de mundos que chocaban por estar siendo alteradas las líneas temporales, entonces los guardianes del tiempo en este caso, se dan a entender que estos personajes buscaron organizar, o sea, darle un orden al multiverso de líneas temporales, y entonces se creó la autoridad de variante temporal, entonces aquí precisamente, estaban escogiendo a los personajes que han causado más estragos, y los van, como se dice, como haría el escuadrón del tiempo, como iría a ver, los de estos están arrestados, estos sí parecen policías, por eso es que les digo, esta unidad de variante temporal, la versión de Marvel, es un bonito homenaje a una caricatura, que no tiene nada que ver con Marvel, pero que es una caricatura que yo la recomiendo porque me gusta, pero opera de una manera muy parecida, pues bueno, aproximadamente, por eso es que el producto aparecía en el flyer de la portada del video, esa referencia auto, digámoslo, no directa, sino accidental, con pura curiosidad, entonces eso es lo que yo quería hacer, hincapié, bueno, yo creo que vamos a destacar muy bien este dúo, de un ex villano, llamémoslo villano, en proceso de reforma, ahora, si es que eso podemos lo llamar así, y el otro que es Mobius, M Mobius, que va a tener un propósito para este caso, bueno, vamos a ver justamente la escena de Mongolia, este Loki de la versión alternativa del 2012, obviamente, después de que escapa del final de Avengers, obviamente, al coger el tercer acto, pues él escapa, y cae en el desierto de Gobi en Mongolia, pienso que está en otra dimensión, en otro mundo que quiere dominar, y los trata con su snob de deidad, obviamente, aunque la autoridad de varianza temporal, simplemente lo trata como otro criminal, común y corriente, luego también vemos como aparece, a Rabonas Renslayer, sí, y es un vencido, no lo alcance a mencionar, porque es claro, eso no se confunde, bueno, hace como el rol de una jueza, donde lo acusa por los gremios, contra la saga, acá la llaman la sagrada línea de tiempo, la 616, perdón, la 199, 1999, fuera del contexto de esta serie, pero, o sea, lo que es lo oficial, pero para lo que, obviamente, hacemos referencia al 616, cinematográfico, o sea, es como esa misma cosa, pero para hacer como si hice un espejo, pero bueno, ya sabemos que la 716, la tierra 719, 1999, por ejemplo, aquí también hablamos de que Loki cree que debería estar sospechando de los vengadores, una cosa muy curiosa, porque los vengadores van a ser utilizados como flashback durante todo el tiempo, por el propio Wilson, o sea, el propio Mobius, entonces, para, y hace esa retrospectiva de un análisis muy al estilo, llamémoslo, de psicoanálisis con el villano, y, de alguna manera, en ese intento de escape, y luego de ver que las gemas del infinito, que hay una serie de copias de las gemas, que simplemente los usan como piso a papeles, según el recepcionista de la TWA, que me pareció muy gracioso esta parte, es una de las cosas más interesantes en esta parte, porque aquí es cuando, digamos, Loki empieza a darse cuenta de que su destino está marcado, a pesar de que él cree que, como siempre, que él marca su propio destino, luego después de ver la muerte de Odín, de Frida, o sea, su madre, y obviamente, ve como él muere a manos de Thanos, que nos recuerda a Endgame, y a Infinity War, ¿no? Entonces, al darse cuenta de eso, como que, me ahora ayudamos a ver qué, a ver qué, y entonces, por eso se da cuenta de que su crueldad y travesura, no lo llevan a ascender en el poder, y acepta trabajar con modos para proteger la línea sagrada del tiempo, de una variante deshonesta de sí mismo, entonces, acá ya esa variante deshonesta, es una versión de él mismo, que lo identifican no como un él, sino como un la, obviamente hay que decir que, como sigo insistiendo, este es un personaje de género fluido, desde el año 2000, los cómics, las historietas, lo han descrito tal cual, ustedes pueden revisar, ya me he asesorado justamente, consultando a gente que, más o menos, han seguido la historia, lo han confirmado, y eso lo han mencionado, no hace falta repetirlo, y yo digo que, este personaje va a jugar un rol importante, entonces, simplemente que quizás, esta otra variante, la versión, digamos, en su transformación, femenina, posiblemente, también parta, de algún punto de partida, tal vez es un estrago, digamos, al que supuestamente, culpan, es realmente un personaje, que, de alguna manera, si el que están buscando, es una versión de Loki, de pronto estoy sospechando, que están utilizando, la imagen de Loki, disfrazándose quizás, como recordemos, que en los cómics, creo que si me acuerdo, también en las películas, Loki, tiene la capacidad, de transformarse, es una habilidad, heredada, de su herencia, cosanguínea, de los gigantes de hielo, y al mismo tiempo, de sus habilidades, en la magia, aparte de su herencia, de Asgardiana, obviamente, hay que citar, que al menos, en esta versión, es un personaje, mestizo, porque es una mezcla, entre gigante de hielo, y Asgardiano, a diferencia, de la línea, de los cómics, de Marvel 616, en donde, es un personaje, de ascendencia, gigante de hielo, a pesar, de temas, la forma de humanoide, digámoslo así, entonces, eso hay que tener, en cuenta, entonces, yo creo que, por eso es que yo, por lo que he visto, por la forma, en que se trabaja, el personaje, está bien contado, no hay, yo no veo tantos, errores, de pronto, que a veces, pueden contarse, en otro tipo, de películas, y simplemente, yo creo que aquí, vamos a ver, un personaje, que nos va, sorprender, a transformarse, es posible, no sabemos, hasta qué punto, si, si Marvel Studios, al final de esta serie, le, le, le confirman, o no le confirman, una continuación, suponiendo que, que no lo haya, y más allá, de los rumores, porque una cosa, es que digan, confirmados, si no hay un medio, de prensa oficial, por eso, Insiders, con el respeto, de lo que ellos hagan, está muy bien, lo harán allá, pero, pero, obviamente, a veces, están pasando, a veces, como que están pasando, el Hyde y la Prudencia, gente como, Daniel Richman, o el mismo, Porito, entre otros, todos estos, Insiders, de Twitter, de YouTube, en inglés, y, hay que entender, que, ellos están buscando, como, hacer, más o menos, sus cálculos, no son, todo perfecto, obviamente, pero, hay que entender, que, no todo está escrito, ya Marvel, lo ha hecho claro, el multiverso, ya había comenzado, con el Doctor Strange, solamente, que, nos está mostrando, de una manera, muy diferente, así que, no vamos a ver, por ejemplo, el tipo de multiverso, hay que clasificar, líneas temporales, el de, universos paralelos, mágicos, o que tienen dimensiones, relacionadas con la magia, y, y lo sobrenatural, o lo fantástico, y los multiversos, que vienen, de, una línea, de tiempo, digamos, la normalidad, de un mundo, una realidad, llamamos así, una realidad alternativa, completamente diferente, separada, que nunca nació, de la línea, del universo cinematográfico, de Marvel, es decir, por ejemplo, supongamos que, si, si hubiese sido, el propio, Spider-Verse, entonces, una tierra, como, por decir, de donde viene, el Spider-Man, Noid, la historia, no se deriva, siquiera, de esta línea principal, sino que, siempre tuvo, un origen diferente, es lo que nosotros, llamamos, en los conceptos, del multiverso, de DC, de Marvel, como, una tierra, paralela, que eso, si, es diferente, que tiene, un pasado, un presente, y un futuro, completa, completamente, diferente, cuando hablamos, de multiverso, temporal, quiere decir, que se crea, a partir, de un cambio, o de algún error, en la línea, de la continuidad, oficial, que, si alguien, decide, alterar, la línea del tiempo, entonces, viene de un punto, en el tiempo, sea, el presente, del pasado, del futuro, y creado, lo que llaman, una tangente, una tangente, que se puede ramificar, y que incluso, esa misma tangente, se puede seguir, alterando, y alterando, y alterando, que va a crear, esa múltiple, cantidad, de líneas temporales, derivadas, de una línea temporal, principales, como las arterias, de las venas, de las, bueno, perdón, venas de las arterias, que estoy diciendo, de la, bueno, de las, como esas ramificaciones, de las venas, o arterias, o pongamos un ejemplo, las líneas telefónicas, más o menos, es como eso, los cables, esos telefónicos, que se expenden, para ir de un lado, a otro, es básicamente eso, ese mismo concepto, tal vez, para aquellos, que de pronto, no entendieron, el concepto, del hipertiempo, que es completamente, diferente, al manejo, que pisa DC, obviamente, el hipertiempo, es una simple, línea temporal, es que si se derivan, de una línea temporal, principal, pero, el pasado, tiende a cambiar, entonces, por eso es que, en DC, los llamaban, el C-World, y, tenían fragmentos, de multiverso, entonces, eso es, para que haya, esa separación, y no mezclemos cosas, obviamente, este es un multiverso, televisivo, no es el de los cómics, están presentándolo, a la manera, que la gente, lo puede entender, ustedes saben, que tan complicado, es hablar de, líneas temporales, viajes en el tiempo, ya incluso, incluso, series como, Viaja a las Estrellas, que es el que más, ha enfatizado el estudio, de las líneas del tiempo, si ustedes ven, todas las siete temporadas, de la nueva generación, la serie original, la, bueno, uno que otro episodio, de Espacio Profundo 9, y justamente, Voyager, que es uno de los que, también toca el tema, y, otra donde hablan, de agencias temporales, las famosas, guerras temporales, de Star Trek, Enterprise, se van a dar cuenta, de cómo se manejan, las, el tema, de las líneas temporales, los universos paralelos, ustedes saben, que, uno de los artífices, en hablar de los, de los universos paralelos, en las series de televisión, fue Star Trek, y la dimensión desconocida, y, en este caso, Marvel, toma muchos conceptos, de cada uno, y construye uno nuevo, muy, muy diferente, incluso, se puede decir, que hasta el mismísimo, Dragon Ball, los fans de Dragon Ball, sabrán, que también existe un multiverso, e incluso, ahí eso, también puedes, darte cuenta, darte, que pueden dar cuenta, de cómo, de dónde viene, el tronco del futuro, y por qué no tiene, su propio mundo, suyo, o es una línea temporal, alternativa, por ejemplo, estamos aquí, hablando un ejemplo, entonces, esto es lo que, va a ser claro, este episodio, desde el comienzo, y justamente, comienza con pie, con, con el pie derecho, como diríamos, y obviamente, por eso, es que yo le otorgo, un 10, bueno, vamos a hacer un análisis, rápidamente, vamos a pasar justamente, al episodio, justamente, entonces, vamos a, bueno, vamos a quitar, estas viñetas, bueno, y ustedes, para que sepan, todo el contenido, de esta board, ya saben, que lo van a encontrar, en este canal, ustedes ven ahí, el logo, bueno, vamos a, quitar este logo, este se queda, este se queda, este se quita, y vale, listo, y nos falta, Star Trek, listo, quedamos aquí, entonces, en esta pantalla, vamos a ver una parte, y luego pasamos a una pantalla, para que me hagan, entonces, para que ustedes sepan, de que va la cosa, bueno, aquí ya hablamos, justamente, la fecha 2012, los hechos de Avengers, Endgame, y ahí quedamos, con la famosa, flashback de la película, de Avengers, obviamente, cuando es arrestado, el Hulk, que vemos aquí, obviamente, tratando de ser, por Loki, el maletín, la famosa escena, de cuando se cae, el tercer acto, y aquí, cuando el otro escapa, entonces, aquí ya sabemos, lo que pasa, esta es la escena, clave, donde yo decía, que aquí es el mini episodio, que yo le he descrito, o pseudo episodio, lo que llamamos, la precuela, o episodio cero, entonces, son simplemente, como lo he construido, como, con un fragmento, de minutos, bueno, aquí ya los créditos, bueno, acá es el lugar, donde va a caer, que es el desierto del Gobi, justamente, el desierto del Gobi, Mongolia, y este, es donde se presenta, ante la gente, bueno, y aquí es cuando es capturado, por la TWA, ahí conocemos a Hunter, nuestra querida, gente temporal ruda, a la que yo le prefiero, llamar de cariñito, brito velado femenino, es que solo tiene que ver, todos estos personajes, y cada uno tiene, una especie, de caracterización, por su rol, no todas, bueno, el que si me hace, me tiene pendiente, es quien puede caer, en ese rol, de, un personaje tipo, L3, él era el androide, que salía en la serie, en Imano, obviamente, son cosas diferentes, solamente, que me recuerdan, muchas cosas, entonces, por eso, esa curiosa referencia, chistosa, bueno, que hay una serie de artefactos, bueno, estos son los artefactos, que utilizan para recetear, y limpiar, los rastros, de, marcas de alteración, de la línea temporal, aquí ya, apresado, y le ponen el collar, que le quitan los poderes, obviamente, se lo llevan, y aquí ya está, en el TWA, aquí ya, ante la jueza, bueno, aquí es cuando, lo obligan a registrarse, a, a, bueno, aquí está, nuestro querido recepcionista, que se queda con el Q, con el 3 del acto, y vemos aquí, bueno, este robot es el que yo pensaba, decir que, que hubiera podido tener, más interacción, pero bueno, solamente se queda, como un robot, que le sirve, a los de la TWA, pero yo prefiero, llamarle un, mi Larry, este robot, me gusta, porque, lo desviste, es que es curioso, es un robot, que antes aparece, una cara muy infeliz, pero tiene cara, de cara macabra, bueno, aquí está con, cuando lo entiende, le quita la ropa, y el otro le dice, que es de fin ante las guardianes, esa escena es una derraquera, bueno, aquí está un gatito, mi lindo gatito, como diría Silvestre, el felino, mano, acá otro hombre, obviamente lo hace firmar los papeles, a regañadientes, le pone un tremendo, mamorrete de papeles, que fuera, de esos juzgados, bueno, y lo hace firmar, aquí ya luego, lo manda, bueno, aquí le pregunta, si lo quiere a un robot, esto es como si, como cuando uno es picha un botón, en el computador, y uno es picha, eres robot, sí o no, y tienes que comprobar, que el computador, o en la página, carga, es la parte, bueno, bueno, aquí ya entra, al sitio, donde tiene que pedir una boleta, y al ver que no hay nadie más, entonces le dice, ¿por qué tengo que pedir una boleta? entonces está así como todo, todo es no, eh, Loki, pero bueno, aquí ya coge la boleta, bla, bla, bueno, y aquí vemos, nuestro querido, personaje, que da la voz, Tara Strong, que es, señorita Minutos, le va a explicar, paso a paso, cómo funciona el tema, de la dimensión temporal, cómo se crea la TWA, los guardianes del tiempo, aquí vemos, que se remonta a millones y millones, de tantos millones de años, etcétera, 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 la guerra de las líneas temporales, bueno, no es una referencia a Star Trek, pero, se está refiriendo a cómo, cómo era, cómo era, que las líneas del tiempo, estaban en desorden, antiguamente, y luego aparecen, los guardianes estos del tiempo, que son estos personajes de acá, y entonces creen que, para que, para que haya un orden, a las cosas, y crean la llamada, sagrada línea temporal, aquí le explica Loki, de que cuando alguien, se salta a la línea temporal, entonces, eh, ve que su mundo, no le funciona, es como un tipo perdedor, entonces, deciden cambiar las cosas, entonces, dicen que, cuando hay un punto, en el que la línea del tiempo, ha sido alterada, se crea un nexus, ojo, quiero hacer énfasis aquí, en este punto, porque, muchos esperábamos, ese dichoso nexus, dimensional, de WandaVision, pero aquí, si te lo aclaran, correctamente, este nexus, es un punto, en el tiempo, donde se comienza, a ver, que es lo que sucede, con las alteraciones, del espacio tiempo, entonces, vemos como, conlleva, este proceso, justamente, a cambiar, la línea de tiempo, y a volverse, algo salvaje, y entonces, por eso, explican esto, peligro, multiverso, multiverso, o sea, consideran que el multiverso, es perjudicial, para, la existencia, de toda, la realidad, así que, no se hagan, ilusiones, con, spider bears, confirmado, jajajaja, por eso, no hay ningún, spider bears, confirmado, son líneas temporales, y aquí, son muy claros, y obviamente, vemos el resto, de elementos, que van, dándose, en esa reproducción, de la escena, bueno, y obviamente, está, y ahí es cuando, entra la TWA, arrestando, como si fueran, escuadras del tiempo, como si fueran, Amrito Velardo, Otto, y Larry 3000, arrestar al criminal, temporal, es que solamente, si pones en cuenta, cómo sucede esto, te puedes saber, todos los miles, de personajes, que aparecen, de carácter histórico, en la serie animada, de Cartoon Network, y te explicaran, por decir, Abraham Lincoln, se volvió, no sé qué, o a este personaje, hizo algo, que no le corresponde, o no cumplió, con su destino, entonces, hacían cosas, que llegaba, abriendo a hablar, de los arrestar, como si fueran, como si fueran, policía, y luego, se los llevaba, a una especie, de estación espacial, en la serie animada, y allí, prenderás aquí, es que parece, un tipo de policía, es como, para eso, me va a entender, que esta serie, tiene esa influencia, bueno, aquí vemos el tema, de la, bueno, aquí sigue explicando, de cómo funciona, la TWA, y te aparece un aviso, que es TWA, for all time, otherwise, by an authority, narrative commission, bueno, y lo que se burla de eso, tenemos toda esta escena, muy bacana, vaya, a los créditos, pero aquí, es la primera escena, donde aparece, el primer crimen, que es en el año, 1549, que es el siglo XVI, sí, obviamente, nos lleva, a X, en Providence, France, donde ha aparecido, misteriosamente, nuestro querido, villano misterioso, aquí conocemos, a Mobius, investigando el crimen, bla, 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 aquí, tenemos que saltarnos, y esta niña, parece muy, muy sospechosa, así que vamos a hacer, curiosamente, como un detective, niña, misteriosa, sin nombre, sospechosa, número uno, inocente, al cual, ha tenido contacto, con el, dígamoslo así, con el alborotador, de las líneas temporales, o sea que, esta pobre víctima, no tiene la culpa, pero igual, obviamente, o es una víctima, o es simplemente, un camuflaje, simplemente sabe ocultar, la verdad, o va a ocupar, hay algo pasa, y, obviamente, le muestran un muñequito bonito, ese parece un matacho, y vemos, que la persona que ha visto, se le parece al diablo, bueno, curiosamente, esta referencia, de ver a diablo, bueno, diablo, en la serie, se está refiriendo, a uno de los tantos nombres, que a Loki, en los cómics, previos a la, a su primera, a su primera aparición, antagónica, de los vengadores, y antes de Thor, de los cómics, sino cuando, en la época de los 50, los personajes propios, de Marvel, tenían otro, otro rol, tenían un tipo de historia, diferente, y nos mostraron a un Loki, cuando estuvo, en su tiempo, en, en el reino, de los dedos del Olimpo, que eran unas historias, un poco diferentes, justamente, en la época de Atlas Comics, ¿no? cuando Marvel, tenía ese nombre, entonces, eran historias, donde te mostraban, a un Loki, interactuando con los personajes, de la mitología griega, que el personaje, había sido encerrado, en el Hades, o sea, en el, en los infiernos, en el inframundo griego, y allí, había asumido, la identidad de Satanás, del diablo, ¿no? entonces, eso son, como referencias, bueno, aparte de que, los debiantes, hay un personaje, que es creo, que va a ser, el villano de Eternals, en los cómics, en la, de hecho, está explicado, en la biografía, que del personaje, a pesar de que, su primera aparición, se revuelta a los cómics, de la edad de oro, hay unos cómics, donde él, también se hace pasar, como el diablo, o sea, se hace llamar así, se aprovecha, de esa imagen, típica, del hombre, con cuernos, con el hombre, con el tridente, y así, de manera curiosa, los dibujantes, lo dibujan, en esa manera, ya después, se sabe, todo el origen, completo del personaje, como, de cómo termina, siendo relacionado, con los debiantes, y con los celestiales, perdón, con los, con los eternos, aquí ya con novios, bla bla bla, aquí obviamente, ya habla su idioma, etcétera, 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 bueno, y bueno, unos momentos después, viendo otras escenas, justamente, bueno, la escena justamente, cuando justamente, Loki, estaba justificando, su razón, de por qué, la acusaban, tratando de decir, no, pero yo no soy el, el culpable, no sé qué, y pues, esa partecita, también me ha dado, porque, como que trataba, de contrariar, al, a la jurado, a la juez, de la TWA, bueno, pasando ya, otras escenas, aquí ya vemos, continúa la dichosa investigación, de la misterioso, criminal, temporal, que está, eliminando, a cada gente, que visita en cada época, recordemos, que esto sería, el siglo XVI, aquí vemos, justamente, de nuevo, esa, en esta investigación, a nuestro personaje, de, de Wemo Mosaku, que hace Hunter de 15, justamente, es una cazadora, que por cierto, es una cazadora, de alto rango, decide encontrar, eliminar, a la valentia, transportable, de las tropas, de los hombres del minuto, o sea, los hombres temporales, ¿no?, los agentes temporales, obviamente, que aquí, es un personaje, que vamos a ver, que es curiosamente, se ve como, se, rudeza, para una mujer, que está haciendo un papel, muy interesante, le da ese, ese papel, por el tema, de servir a la causa, bueno, este es un personaje, que vamos viendo, justamente, bueno, aquí, bueno, aquí, 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 justamente, a Rabona, que es la justa, que aparece como un jurado, y que por cierto, aquí entra, como nuestra sospechosa, número 2, y señoras, y señores, bueno, concertando con personas, muy especializadas, nos han dicho, que, es una carta, que no podemos descartar, que al interior, se esté haciendo un sabotaje, una especie de sabotaje, y pueda ser la máxima sospechosa, así que no la descartemos, ojo de detective, y de, bueno, ya vemos, esto, esto lo saltamos un poquito, porque pues, eso nacerá un poco más, de todo, del proceso jurídico, que la cosa, ya se lo lleva, aquí, ya vemos, a nuestro querido mobius, intercediendo, para poder utilizarlo, en su investigación, obviamente, para que, le permitan, utilizar a este Loki, de cierta realidad alterna, que ya sabemos, o sea, nuestra línea temporal, que se arranca, del año 2012, obvio, y este es un punto, importante, en la investigación, así que se acceden, y bueno, a manera de autoanálisis, de que entre en confianza, Loki, el móvil, le permite, enseñar, cómo es esta, dimensión, del, fuera del espacio, y tiempo, obviamente, donde se encargan, de vigilar, la continuidad, de la línea temporal, y que todo cree, que eso es magia, bueno, hay una divulgación, él trata de como, de ser conciliador, pero el otro trata, de ser resistente, a lo que, a lo que ha visto, él cree que son como, los simples humanos, pero él no se ha dado cuenta, todos, a pesar de que, se supone que, de alguna manera, los Asgardianes, de alguna manera, deben tener conciencia de esto, al menos, en el caso de Loki, de entender, que como que si no, como que si, pero yo digo, que pasa acá, hay algo por ahí, muy intrigante, bueno, ahí vemos, hay algo que me encanta, es esa estética, que le da, muy estilo futurista, muy Blade Runner, y una combinación, de escenarios, de tipo Star Wars, Star Trek, etcétera, etcétera, yo creo que, por esta producción, de hacer, ese, ese, ese escenografía, de la, de la ciudad, donde opera, la TWA, va a ser, muy, un punto importante, bueno, solamente charlando, a ver si, el otro, le puede colaborar, el otro, está haciendo, como que, quiere su padre, y si no, pero, y es que esto, obviamente, el típico Loki, bueno, bueno, acá ya la lleva, a la oficina, prácticamente, a la oficina, de Moebius, y le proyecta, y aquí es una escena importante, porque le proyecta, justamente, escenas de su, de su vida pasada, al hacerlo recapacitar, en algún modo, y así, al hacerlo recapacitar, puede llegar, al fondo, de, de que, Moebius, con, con, de una manera, convenza a Loki, de que, le colabore, en la investigación, deteniendo, al villano, de, de esta, de esta temporada, única, de la serie, al menos, hasta ahora, y aquí, intentando hacer, como ese, esas preguntas, un poco hirientes, pero que, de alguna manera, tratando de, evadir, como, su, su rol, bueno, acá ya le reproduce, mucho del pasado, bueno, aquí vemos a un Loki, justamente, de su pasado, haciendo cierto tipo, diabluras, o, la escena del avión, que es una historia, que según se cuenta, ocurre, en algún punto, de la línea, del tiempo del pasado, muchos años, antes de lo de, como podemos decirlo, antes de, de Avengers, supongo que, por el detalle, de la ropa, como él se explica, en la imagen, es una historia, córtica, en la que, se menciona, de una apuesta de Thor, que lo hacía, ir a la tierra, obviamente, para causar, una, no sé qué vaina, llamémoslo, como, unos pequeños, de, unas pequeñas, y hablo, del personaje, no, pero bueno, esta parte, me da a entender, en teoría, que, eso solo ocurre, por lo menos, por la vestimenta, unos 10, 15 o 30 años antes, ustedes saben, que aquí, en este caso, los Asgardianos, pueden ser, prácticamente inmortales, puede haber sido, en los años 70, más o menos, alrededor, por la, por la apariencia, no, pero no necesariamente, claro, está que, la vestimenta, más bien, está entre finales, de los 70, comienzos de los 80, pero igual, es una escena, que le muestra, móviles, de esa interacción, ya con los humanos, anteriormente, bueno, yo creo, que esto es una escena, poco relevante, obviamente, simplemente, te muestra, además, porque también lo digo, por la estética, de los aviones, que este es un, este es un tipo de avión, que por lo general, era muy casual, en ese periodo de tiempo, al menos, en los países grandes, obviamente, en países, por ejemplo, más pequeños, digamos, un país de Latinoamérica, un país de África, no sé, o un país, ese tipo de aviones, eran más propios, como los 80, los 90, no, o sea, es que hay que mirar la antigüedad, y la estética del diseño del avión, para más o menos, hacer hincapié a la escena, no, obviamente, aquí vemos la escena, de cómo desperdicia, el dinero, y luego, luego, vuelve a Adga, y les sigue recordando, es que, esta parte es un poquito, de pronto, quizás, es lo más curioso, pero no es mucho, porque igual, lo hace para, para hacer como, tratar de conciliar el personaje, que le pueda ayudar, bueno, aquí ve una imagen de Loki, aquí hacen como una especie de debate, de por qué, por qué es malo, cuál es realmente su objetivo en la vida, digamoslo así, como si decir que los villanos, son holgazanes, a mí me llamó la atención, por eso, porque le recuerda, que por qué hace, porque tiene, porque no tiene remordimientos, de hacerle el mal a otros, etcétera, bla, 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 bueno, eso es algo, básicamente, es eso, bueno, bueno, aquí ya recordándolo, de la muerte de la madre, obviamente, ese debate, que recordamos en la escena, de, el mundo oscuro, hay mucho, hay muchísima escena, de, de Avengers, de, y el mundo oscuro, y más adelante, vamos a hablar, de, de, en el game, obviamente, aquí está recordando la escena, bueno, aquí vemos la escena, con los vengadores, cuando ahí esa, 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 muestra, en la que, ve la misma escena, que acaba, y no menos, de hace unos, llamémoslo, en este caso, horas, a partir del punto, en el que he sacado, de la, de la línea de tiempo, no, obviamente, cuando, cuando esto intenta escapar, con el tercer acto, que fue la escena modificada, de, bueno, no modificada, alterada, en el tiempo, y ahí que se crea, esa línea temporal alterna, bueno, y vemos a los, a los personajes clásicos, y bueno, ahí simplemente, le dice, que le va a ayudar, a cambio de, pero, al menos, aquí está, ya le está diciendo, Wilson, de la propuesta, que le ha estado haciendo, bueno, vamos a cambiar, un poquito de pantalla, justamente, van a pasar, un poquito más, hacer algo principal, obviamente, y, lo voy a pasar, un poquito, para que se vea, vale, y ahí ustedes me puedan ver, justamente, bueno, aquí ya, le está diciendo, básicamente, como que, analice la propuesta, porque, a él no le interesa, que se vaya, que esté preso, dentro de, esta dimensión temporal, a cambio, que la gente, le está ofreciendo, su ayuda a cambio, obviamente, aún sigue, no creyéndole, al otro, y obviamente, intenta escapar, él escapa, tiene su, su momento, como se dice, complicado, aquí lo vemos, con el, con nuestro querido, recepcionista, que quizás, o sea, muestran, muestran al recepcionista, algo payaso, no sé, o sea, como tonto, torpe, no sé, me da la impresión, pero, que se muestra, las temas del infinito, que realmente, ya existen varias, ahí podemos observar, algunas réplicas, de realidades alternas, donde han aparecido, y que las usan, como repisapapeles, de esos, esos elementos, de oficina, esa escena, es muy bacana, pero cuando se da cuenta, y al ver, que quería rescatar, el tercer acto, original, de la línea temporal, de donde es arrancado, se da cuenta, que ya, que sus propósitos, de ser, el más ambicioso, conquistador del universo, como que se desvanecen, entonces, pasa de la noche, a la mañana, de malo a bueno, en un episodio, y algo que le costó, a Loki, durante varias películas, del UC, vemos como al final, termina ayudando, ustedes saben, como termina sacrificando, y eso es lo que va a ver ahorita, recuerda, recordando propio, de Loki, la escena, es un punto importante, a favor, bueno, aquí ya vemos, a la, bueno, a, 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 a Hunter B15, que por cierto, que no me lo aprendí, el nombre, bueno, aquí vemos otro escenario, escenario de la, de, del cuartel este, de la, de la TWA, finalmente, decide, ver el video, y aquí vuelve a ver, la escena de la mamá, cuando fallece, recorremos de esta escena, cuando fallece Odín, aquí cuando, la famosa escena de Thor Ragnarok, por cierto, aquí hay escena de Thor Ragnarok, cuando Odín muere, obvio, a mí me parece curioso, cuando veía esa escena de Thor Ragnarok, cuando el personaje de Anthony Hawkins, fallece, digo, pero si son inmortales, ¿por qué tendrían que morir? Bueno, no quiere decir que sea, por el, por el, por la adaptación del Ragnarok, eh, nórdico, en un cómic, y del cómic a, a una película, sino que pues, yo no sé, para mí que por algo, de pronto, crea diversidad, entre la gente, por el respeto a esta historia, del, del folclore nórdico, y pues, obviamente pues, contradice mucho lo que quería encontrar, afortunadamente en el cómic es muy diferente, si tratan de ser un poco más respetuosos, ¿no? En cambio en la película como que, sí, se pierde esa esencia, bueno, aquí ves cuando ve, cuando ve su, eh, eventual muerte ante Thanos, por cierto, yo me pregunto, y a ustedes les pregunto, ¿será que algún día Thanos tendrá que ser, arrojado a las fauces, de los cómics, de la TWA, yo creo que sería buena, buena, buen, buen momento, de que Thanos esté visitando, y sea encerrado en ese sitio, en los cómics, yo creo, al menos desde los cómics, porque al menos allí me di cuenta, al menos en este caso, que los villanos, pueden caer en remordimiento, o sea, el efecto Loki, el efecto Loki, correcto, en aquí ya cuando cae, a manos y al verla, la finalidad de todo, lo que ha visto, su trágico destino, entonces, vemos que por, la primera vez, nuestro querido villano, Loki, dice que, no vale la pena, hacer todo, lo que, quiere, por ser reconocido, a través de la historia, del universo, entonces, aquí hay algo, que lo hace, cambiar, y me parece, que, incluso, es como si, esto, voy a decir, el bar de agua, para que nuestro Loki, en game, más maduro, que esta versión, le hubiera hecho, entrar en razón, posiblemente, no, igual el otro, cambio fue, gracias a su hermano, que al final, lo perdona, no, afortunadamente, eso es bacán, me gusta esta escena, que ve el final, del archivo, que se ríe, y como que, esta risa, es como de ironía, que de que sirve, ser un conquistador, del mundos, digame, yo quiero ver, un Thanos, o un Magneto, o cualquier villano, de cualquier cómic, con esa actitud, cuando le muestren, claro, que a otro villano, ni le importa eso, obviamente, que eso si existe, y prefiere, rehacer la imagen, y si me haces, la realidad, yo creo que a un Víctor Bondón, no le sirve de nada, estar en el arte, CWA, seamos sinceros, igual, igual, el Thanos del UCM, si hubiese sido, un poquito más bacano, en ese sentido, pero bueno, con versiones alternas, unas mejores que otras, y aquí finalmente, a pesar de haberse enfrentado, con Hunter, bueno, con Hunter, con, se me olvida el nombre, el perdón, de, con Hunter B15, no, pues yo creo que, finalmente ellos, él solamente le quería, hacer una modestia, a la, miembro del trato de duble edad, bueno, aquí llega con, bueno, aquí está con el recepcionista, este recepcionista, es la cosa del día, yo creo que va a hacer, es un punto cómico, en esta parte de la historia, que es algo como, como tontín, bueno, aquí ya, obviamente, reflexionando, ahí, finalmente, ya medio prevenido, Mobius, con un bastón, como creo que, para, evitar que, que el otro reaccione, entonces, simplemente, que decide ayudarlo, entonces, yo creo que, aquí parte nuestro, nuestra, la nueva vida, de nuestro querido Loki, como colaborador, ante la justicia, del espacio-tiempo, bueno, aquí, hay otra escena, en otro año, esto es casi el siglo, perdón, 1858, que es el siglo XIX, que es el otro punto, en el tiempo, que se está creando, otra brecha temporal, obviamente, de las acciones, del misterioso, aquí lo vemos, como entre las sombras, aquí están investigando, obviamente, aquí, la TWA, después de detectar, este, esta rasgadora temporal, llamémosla así, detectan, cierto, cierta tecnología, que no corresponde, que es anacrónica, aquí lo mencionan, abren, esta extraña puerta, que de hecho, esa forma, en que abren, la TWA, los portales, entre líneas temporales, me recuerda, muchísimo, a un elemento, que manejaba, los cómics, de authority, cuando pasaban, de dimensión, desde la, de la blitz, a por decir, la tierra, o pasar, a otro universo, paralelo, es más o menos, algo parecido, como abren una puerta, la diferencia, es que, en authority, eso era un elemento, muy muy importante, dentro de la historia, del equipo, en cambio, aquí, pues lo podemos ver, de pronto, por la cuestión, del tema, de la línea del tiempo, entonces, aquí dice, que van a eliminar, todo rastro, de material cronal, que pudiera afectar, la continuidad, de la línea temporal, y no crea, líneas temporales, alternas, cada vez más, complicadas, bueno, aquí vemos, que se presenta un incendio, son asesinados, los agentes, y aquí, vemos, a una misteriosa, silueta, en las sombras, que no nos dice, si es, la persona, que hemos estado pensando, o la niña, que era medio inocente, que puede ser, una especie de magia, o alguna habilidad, para transformarse, o camuflarse, o sea, la jueza, que hemos dicho, la famosa, Rabona Reslayer, que por cierto, tiene como cierto aire, aun cuando, puede fingir, que sigue, acatando la autoridad, pero puede ser, lo cierto, es que se señala, que tiene que dentro, de la misma organización, y bueno, aquí vemos documentos, y aquí termina la esta, bueno, eso básicamente, era lo que yo quería, enseñar cuadro, a cuadro me gusta, que se puede poner, una crítica, muy, muy detallada, con los aspectos positivos, negativos, por eso yo, si hago, si digo, si hoy digo que es 10 de 10, es porque hay muchos elementos, de peso, si, como cualquier cosa, no es perfecta, pero no le quita puntaje, para, para no mostrarnos, cosas muy interesantes, y yo creo que justamente, eso es lo que el público, estaba esperando, no a todo el público, le va a gustar, y obviamente, pues se va a entender mucho, con las repercusiones, de esta producción, y bueno gente, pues yo, solo quería invitarlos, a que sigan mis redes sociales, me pueden encontrar, en Twitter, con dos Twitter, que tengo, como ArchivosDSU, las tres últimas, letras en mayúscula, y by ArchivosV, Blog, obviamente como aparece, también en la descripción, de los videos, mis tres Facebook, obviamente, de los cuatro canales, una de las cuales, comparte dos, una página comparte dos canales, esa es ArchivosDigitalCommitUniverse, que, se esfiliara a mis canales, de ArchivosDigitalCommitUniverse, VBlog, by the Hawk, de mi videoblog, y memoria, de Archivos Star Trek, que también están limitados, para aquellos que sigan, el contenido de Star Trek, así mismo, ArchivosDigitalCommitUniverse, y ArchivosDigitalCommitUniverse, y ArchivosMarvel616, tienen páginas de Facebook, que me pueden encontrar, como ArchivosDCU, y Archivos616, y los mismos nombres, de los canales, que es ArchivosMarvel616, y ArchivosDigitalCommitUniverse, ya saben, contenido Marvel, y contenido DC, que sale de acá, y sale publicado, a mis redes sociales, también me encuentran, en Instagram, como ArchivosDigitalCommitUniverse, en TikTok, como ArchivosDCUby.hawk, y así mismo, en Twitch, ArchivosDCUniverse, que es la versión reducida, de la palabra, DigitalCommit, obviamente, que es de mi, donde también hago directos, últimamente, lo tengo un poquito, como antes hice, quieto, para poder volver a, tratar de coger los, el promedio de, como se llama, el promedio de, de espectadores, para, para lograr, de pronto, también el, el afiliado, que es lo más importante, nuestro objetivo principal, bueno gente, y muchísimas gracias, espero que les haya gustado, esta crítica, si no están de acuerdo, tranquilo, se les respeta, cada uno tiene, su propia opinión, aprendamos a respetar, redes sociales, aprendan, yo les voy a dar, un consejo muy bonito, y si tú, si hay personas, que no piensan, como ustedes, respeten los demás, que así se da, que respeten, cada uno tiene, una forma de pensar, hay que ser, hay que sanear, las redes sociales, hay mucha gente, que se apropia de algo, solo porque no les gusta, la gente, criticarle, positiva, negativamente, a mí me pueden criticar, de pronto, puede ser que no les guste, el contenido mío, pero al menos, solamente, solo tratemos, de ser un poco, más tolerantes, a veces nosotros, todos caemos, en esa situación, y es mejor aprender, de la vida, que todo sea sano, y que no convirtamos, en una cultura tóxica, cualquiera, sea anime, películas de superhéroes, animación, cosplay, etc., todos vivimos, como una gran comunidad, lo mismo, con Star Trek, con Star Wars, con DC, con Marvel, con todo lo que es, la cultura geek, y bueno gente, yo soy Blahawk, simplemente me queda decirles, sigan, suscríbanse a este canal, denle like a este video, compartanlo, hasta, como se dice, hasta que Facebook, se rompa, como tal, y sigan siendo felices, Blahawk les dice, no se les olvide dejar comentarios, de la caja de este video, y transmisión, fuera, bye, bye, bien, ya cumplí mi misión aquí, de que misión está hablando, a usted no hizo nada, ah no, ninguna señal del, los fans, porque están cordialmente, invitados, a mi familia, de canales, de archivos, Digital Comic Universe, un universo compartido, de contenido geek, recuerda, suscribirte a nuestros, cuatro canales, Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek, y Archivos Digital Comic Universe, Videoblog, by Blahawk, mi video blog, y recuerda, seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch, para los directos, TikTok, Facebook, suscríbete, déjanos like, comentar en la caja de comentarios, de cada video que se publica, y recuerda, yo soy Blahawk, del creador de contenido, YouTube para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices, Blahawk les dice, transmisión fuera, bye, y recuerda, yo soy Blahawk, del creador de contenido, YouTube para el mundo, y como siempre les digo, sigan siendo felices, Blahawk les dice, transmisión fuera, bye, Blahawk, 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 Acad Traducía, Y, tim1, Truth,